Nuestros presupuestos destinados a los servicios deportivos para 2014 apuestan más por la iniciativa privada que por la pública. Lo asegura el concejal del Grupo Municipal Socialista, Juan Antonio del Monte, quien está especialmente preocupado por la situación de los más de 100 empleados del IMD. Se han presupuestado para el próximo año 114.213 euros menos en el capítulo 1, en el capítulo de gastos de personal. La insistencia de la concejalía y, en todo caso, la insistencia de la alcaldesa para hacer recaer en las espaldas de los trabajadores del IMD una nueva rebaja en sus salarios, en este caso es un 4,7%, siempre hemos dicho que es un agravio con el resto de empleados del ayuntamiento, que es cierto que también han sufrido recortes, pero que de momento no tienen previsto ninguno más. El concejal ha criticado que más del 20% del plan de ajuste lo ha soportado en un día. Lo que ha provocado que las instalaciones deportivas de la ciudad hayan involucrado y asegura que los usuarios están en su tiempo. Eso que suele decir la alcaldesa, que más con menos no es imposible. Es decir, con menos presupuesto, desde luego hay menos calidad y menos servicios deportivos. Diciendo además que no es que menos a los ciudadanos, les acaba costando más de una manera directa o indirecta estos recortes tan drásticos en el mantenimiento de las instalaciones. Además ha recordado que el centro de tecnificación deportiva aún no está en marcha, que este año se han firmado muy pocos convenios y que los presupuestos para 2014 no hay ninguna partida de espina de inversión.